Si no se devuelve el dinero, pues nosotros no podemos otorgar perdón, para decirlo con claridad. ¿Cómo vamos nosotros a darnos por atendidos si no se repara el daño? Eso no lo podríamos hacer, sería complicidad, tienen que devolver el dinero, esa es la condición. Nosotros sí podemos decir que se reparó el daño y que de acuerdo a la I se determine para ver si es posible que se le reduzcan las penas, siempre y cuando se repare el daño a la hacienda pública. En el caso de Anciras se dice que prescribió precisamente el delito por el que fue. No, eso es lo que dicen sus abogados, pero todavía la fiscalía tiene que decidir sobre esto. Está impugnando el fallo, pero de todas maneras… Sí, sí, tiene derecho a hacerlo, pero no prescribe. Pues imagínense cómo va a prescribir si todavía se tiene la deuda, porque todo eso se hizo con deuda, Pemex debe ese dinero. No es así, claro que tienen derecho a la defensa, pero nosotros y la fiscalía lo está haciendo, está defendiendo legalmente el tema.